Bueno, modificación de la ley de AUPSA. Tengo conmigo, aquí con nosotros, está el viceministro de Comercio Exterior e Industrias, Néstor González. Y ayer, pues, quedó planteada la mesa de negociación para tomar este veto presidencial a la ley de AUPSA y llevar a cabo una nueva ley que reforme y que sea de gusto tanto del gobierno como de importadores, así como de productores nacionales. Y bajo esa premisa se levantó el paro de los productores de tierras altas que habían, pues, tomado en cuenta esta... porque habían, pues, paralizado, llevado a cabo un boicot contra los mercados de la ciudad capital durante tres días. Néstor González, ¿qué fue lo que vetó el presidente y hacia qué, y hacia dónde iremos entonces con esta nueva ley? Antes que todo, muy buenos días, Fernando Guillermo, y a los muchos oyentes y televidentes que tiene el noticiero. Yo creo que es importante señalar la ley de AUPSA, surge a partir del año 2007 y parte, pues, por los acuerdos comerciales suscritos con Estados Unidos en su momento. Y lo que se hizo fue crear una entidad, aparte, que regulara las importaciones de los productos alimenticios principalmente. En el mes de abril, bajo la iniciativa propia que tiene la Asamblea Nacional de Diputados, a través de la Comisión Agropecuaria, se introdujeron cambios a la ley de AUPSA, y no solamente a la ley de AUPSA, sino a otras leyes adicionales, pero principalmente, y el tema más sensible fue la ley de AUPSA. Básicamente, una vez pasó por tercer debate en la Asamblea Nacional de Diputados, y aprobada, pues, la presente ley, pasa al Ejecutivo, a través del Presidente de la República, a fin de que la misma sea sancionada o sea vetada parcial o total. Luego de un análisis de la misma, se tomó la decisión, pues, de un veto parcial. Pero yo creo que lo más importante que va más allá del veto parcial es el compromiso que tiene el Gobierno Nacional, principalmente a través del Ministro de Desarrollo Agropecuario, el Ministro Carles, a fin de que se generen mesas de trabajo, a fin de robustecer y poner la institución mucho más sólida. Yo creo que es muy importante un poquito para que los televidentes un poco comprendan un poco la dimensión de AUPSA y demás. Es importancia a la que nosotros tenemos actualmente en Panamá dos sistemas. Está AUPSA, que es regente en cuanto a la importación y cuidar a la población panameña en cuanto a los alimentos que entran al país. Y por otro lado está el Departamento de Protección de Alimentos, el DEPA, adscrito al Ministerio de Salud, y adicionalmente el Ministerio de Desarrollo Precuario, que tiene la parte cárnica, la parte vegetal. Igualmente, ambas instituciones destinadas principalmente a preservar la inocuidad nacional. En este sentido, pues, lo que se buscaba un poco con las reformas que se introdujeron es reformar algunos artículos en los cuales sentía los productores, los cuales pues le señalaron a la Comisión Agropecuaria, que en alguna forma están afectando pues la producción nacional, dado que al entender de ellos había una abierta importación de productos alimenticios a Panamá. Pero, bueno, por ejemplo, el ingeniero Blandón ha sido un crítico permanente de esta organización, no tanto de la ley, sino de la propia creación de AUPSA, porque dice, esto le está robando función constitucional, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Bueno, y si tú ves, en estos días, AUPSA se ha convertido en una especie de, bueno, Como un ente supremo de los agricultores, porque ellos están diciendo, todo lo que está pasando, que cuando nosotros estamos cosechando papa, aparece papa importada, cuando nosotros estamos cosechando la cebolla, aparece cebolla, todo eso es por culpa de AUPSA. ¿Hasta qué punto realmente la AUPSA es la culpable? Y dos, ¿qué compromiso se llegó con los productores para que esto no ocurra? Correcto. Bueno, Fernando, yo creo que se ha satanizado la AUPSA, lamentablemente, y es mi sentir un poco desde el punto de vista mío, se ha satanizado demasiado la AUPSA, y la AUPSA al final no es el culpable de todo esto. O sea, lo importante fue cómo se alejó. Pero, viceministro, recuerde que Nito Cortizo renunció al Ministerio de Desarrollo Agropecuario antes del Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos por este tema. O sea, que satanizarlo es lo menos. Este tema ya ha creado, incluso, se dilató la firma del Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos dos años. Es un tema de fondo importante. Hay algo detrás de todo esto. Pero, antes, Néstor, porque yo creo que nosotros como medio también debemos tratar de que haya paz, y yo creo que es un avance que los productores de tierras altas hayan decidido levantar este boicot contra la producción de tierras altas hacia la ciudad capital, exactamente por el escollo de esta ley de AUPSA. Don Lorenzo Jiménez, bienvenido. ¿Qué ustedes esperan de esta ley de AUPSA? Y, obviamente, ¿cuáles van a ser sus propuestas en esta mesa de negociación a las cuales le ha invitado el gobierno? Sí, aló. Buenos días. Sí, bueno, no escuché bien la pregunta. Parece que la señal no es que está bien buena. Ok, ¿qué ustedes están esperando de esta nueva ley de AUPSA? ¿Y qué motivó que levantaran el boicot que tenían con los productos suyos hacia Panamá? Sí, bueno, no sé si escuché bien la pregunta, pero sí, en realidad, pues, no sé si lo que escuché, ¿qué esperamos otro de esta nueva ley de AUPSA que se va a modificar? Esto, quiero decirle que cuando se vetó el proyecto 188, para ser exacto, en abril del 2015, precisamente eso fue lo que se nos dio, que se iba a reunir una mesa para hacer un nuevo proyecto de ley que modificara la ley de la AUPSA, y en efecto, bueno, demoraron dos años, entonces el presidente de la Comisión de Asuntos Grapecuarios, Raúl Pineda, esto trajo el nuevo proyecto, el proyecto 443, donde estuvo invitado en esa mesa la viceministra Diana Salazar, esto, también la autoridad de la AUPSA, esto fue largo, esto fue extenso, pero sin embargo, se llegó al consenso para que no riñera, sobre todo con los tratados internacionales de los cuales Panamá pertenece, y bueno, sin embargo, pues, llega la situación de que el proyecto es vetado. Nosotros estamos en la incertidumbre, porque bueno, va a ser otra nueva mesa, pero, ¿qué nos da garantía que nuevamente el proyecto sea vetado, o sea sancionado? La verdad es que estamos ahorita mismo, que no tengo palabras para expresar la incertidumbre que tenemos. Una incertidumbre, sin lugar a dudas, don Lorenzo Jiménez, que, bueno, ¿a qué acuerdo llegaron para levantar el boicot que tenían con los productos hacia la ciudad capital? Ok, nosotros fuimos claros en la asamblea, íbamos a estar ahí, en las calles, velando, hasta que el presidente sancionara la ley. Nos sorprendió el veto, porque no pensábamos que esa situación se iba a dar. Sin embargo, pues, esto comenzamos a analizar, porque los productores estaban como en pie de guerra, esperando a que se retomara la acción, a ver si, en el mejor de los casos, el presidente llamaba a sesiones extraordinarias para pasarlo entonces por insistencia. Pero, debido a la situación que fue vetado por inasequible y no fue por inconveniente, ya esto lleva a otra serie de procedimientos, donde esto pasa a la asamblea, la asamblea tendría que corregirlo y, en todo caso, enviarlo a la corte. Esto lleva a un procedimiento que no tendría, pues, no tendría más, porque es de tener, perdón, a los colaboradores, a los productores que estaban con nosotros, que estoy muy orgulloso de ser presidente de este gremio, que cada día tiene más fuerza porque tienen mucha voluntad. Pero, bueno, no era justo tener la calle en este momento, y también los consumidores se estaban quedando sin alimento, pues, sí. Y no es, la guerra no es contra los consumidores. Las guerras son contra las políticas que están atentando contra nosotros, los productores. Ustedes, hoy, ya salieron los camiones con producto de las tierras altas hacia Panamá. Bueno, ya hay camiones que tienen que haber llegado allá. O sea, ahorita mismo, pues, si hay un desabastecimiento, no tendría que ver. Si hay especulación, bueno, ya no tiene que ver, que no obedece, podríamos decir que ya no obedece lo que es el paro, porque anoche, después de esta situación que se dio, que se, bueno, que se consensuó, pues, hubieron como 10 camiones articularos que partieron hacia la capital. Bueno, don Lorenzo, felicidades, entonces, y esperemos que no vuelva a haber otro palo en la rueda y que ustedes sigan, pues, con la certeza de que todo lo que producen va a tener un mercado final aquí en la capital, aquí en Panamá. Sí, sí, eso es lo que nosotros esperamos. Y queremos decirle algo. Nosotros, los productores, no somos para estar en la calle. No somos diseñados para eso. Nosotros somos para producir. Sentimos que cada día la tierra nos llama. Cuando no llegamos al campo, sentimos esa ansiedad de llegar al campo. Cuando estamos en el campo, no queremos ni irnos de ahí, porque más allá de la rentabilidad que den los productos, nos hace feliz ver una planta cuando sembramos y esperamos los meses necesarios para verla producir. Pero cuando nos ven a la calle, es porque la situación se ha puesto caótica. Y eso debe preocuparle al gobierno cuando nos va en la calle es por algo. No porque nos gusta molestar, sino porque con la situación no nos queda otra alternativa. Bueno, gracias, don Lorenzo Jiménez. Y bueno, seguimos aquí con el ministro, viceministro Néstor González, ministro de Comercio Exterior. Tema, obviamente, esta modificación a la ley de AUPSA. Sí, bueno, yo creo, Fernando Guillermo, que es importante el compromiso que tiene el ministro de Desarrollo Agropecuario. Él, en estos momentos, sino en los próximos minutos, se va a estar movilizando yendo a la región de Chiriquí a reunirse con los productores. Parte del compromiso que tiene el ministerio de Desarrollo Agropecuario, a lo cual nosotros, como ministerio de Comercio, estamos apoyando es entablar mesas de diálogo a fin de robustecer y tener una mejor ley de AUPSA. Ahora, viceministro, es que hay voluntad de las partes, tengo que reconocerlo, que hay voluntad de las partes de sentarse a la mesa de diálogo, pero los productores tienen desconfianza y esa es la parte que hay que romper. ¿Qué se necesita para que esto fluya nuevamente? En la medida que, principalmente el ministro Carles, que es el que tiene que ver directamente con el tema, y nosotros, como entidades de apoyo, le demos confianza al sector de que hay que la voluntad de sentarse en un franco diálogo a fin de mejorar nuestro sistema fisiotanitario, que vaya en estrecha relación con el productor, robustecer a la AUPSA. Igualmente, yo creo que va a haber una confianza en el sector. Es que normalmente sucede al revés. Cuando un sector tiene un proyecto de ley, usualmente pide su veto. Esto es al revés, pide que el gobierno no lo vete. O sea, que algo hay importante. Hay unos temas técnicos dentro de la ley de lo que salió de la Asamblea, pero básicamente tenían que ver con la conformación de la Junta Directiva y la conformación de un consejo consultivo. Eso es lo que fue el veto parcial. El resto de lo que se propuso en la Asamblea... ¿Fue un veto parcial? No fue total. Es un tema técnico, pero yo creo que la medida que cumplamos los compromisos... Es importante de que somos un gobierno de diálogo. El ministro principalmente, porque el tema de AUPSA es un tema principal que lidera el ministro de Salud y Agro Precuario, independientemente de que la Junta Directiva está conformada tanto por el ministro de Salud, tanto por el ministro de Comercio e Industria, pero es un tema que va básicamente hacia los productos alimenticios, hacia Agro es el compromiso de diálogo que tiene el ministro Cali. Así lo ha manifestado. Él en todo momento está abierto al diálogo, a conversar, a atacar los problemas y de qué manera se puede encontrar una solución a los productores nacionales. Lo raro de todo esto es que está bien que nuestro escudo diga promundo y beneficio, pero no puede ser que pareciera que aquí se prioriza la importación y los tratados de libre comercio, así sea en detrimento de la producción nacional. Bueno, mira, perdón. Vivimos en un mundo globalizado, no estamos aparte del mundo... Así tú vayas a los países más abiertos del mundo, primero producen lo suyo. Por ejemplo, bueno, tienes el caso, por ejemplo, del arroz en Japón. Puedo darle un ajo de la cara, pero exactamente porque se tienen que defender a sus productores de arroz nacional por ser un producto... Ellos le llaman un producto estratégico. Lo mismo ocurre con, bueno, todo este trigo y todo este maíz americano que incluso el gobierno compra parte de su producción y lo mete en unos silos que hay alrededor del Mississippi y es lo que ellos donan cada vez que sale lo de USA for Africa y todas esas ayudas económicas que dan. Es decir, pero aquí es el único lugar donde nosotros primero tenemos que velar porque se cumplan los tratados de libre comercio, así sea a costa de los productores, ¿no es? Sí. Hemos pasado una etapa, Fernando, más que negociar es administración de los tratados. Parte del mandato que ha dado el ministro de Comercio es reforzar la oficina de administración de los tratados justamente para que nosotros, como los panameños, podamos nosotros sacar el mejor beneficio de acceso a los mercados internacionales. Hay una demanda interna que hay que cumplir, hay productores nacionales, no somos deficitarios en la producción de algunos productos nacionales, los cuales hay que buscar una balanza con la importación. El ministro Carles se ha comprometido y creo que así lo ha demostrado en las últimas veces, buscar esa balanza en cuanto a la producción, la importación en los productos sensibles y que en un momento dado nosotros no somos eficientes ni tenemos una producción que cubra la totalidad de las necesidades de los consumidores. Las mesas de diálogo se van a conformar, estamos trabajando actualmente en un programa conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Precuario y nosotros el Ministerio de Comercio a fin de lanzar un programa que se llama Panamexporta, próximamente lo vamos a dar a conocer, justamente es un acompañamiento, la parte técnica del Ministerio de Desarrollo Precuario y la parte de nosotros, el Ministerio de Comercio, que tiene que velar a fin de llegar a hacer los productos panameños en los mercados internacionales. Bueno, ahora se abre una oportunidad con China. Realmente, ¿estamos? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿O estamos entrando en un cuarto oscuro donde las cosas no están claras? Porque el Tratado de Libre Comercio con Taiwán fue totalmente desaprovechado por parte de Panamá. Es que en Panamá cada vez se produce menos, cualquier cosa. Correcto, yo creo que son temas importantes. A ver, un poco de cifras, Fernando Guillermo, que a mí siempre me gusta mencionar un poco de cifras para que veamos en dónde estamos. El año pasado, las exportaciones de bienes hacia Taiwán estuvieron alrededor de los 23 millones de dólares. El total de las exportaciones panameñas en bienes estuvieron alrededor de los 670 millones de dólares. Entonces, uno puede sacar un porcentaje y demás. Correcto, ahora, claro, hay productos sensibles con los productores con los cuales yo he hablado que tenían que uno de sus principales mercados del mercado Taiwán es como el café, con los cuales desde ayer, antes de ayer, he hablado con algunos productores y voceros del gremio Cafetalero que están un poco preocupados por el tema del café. Que estuvieron hace 5 o 6 meses en Taiwán. Sí, correcto, y hubo una misión de Taiwán acá de compradores de café y demás. Pero yo creo que el tema importante es que se abre un mundo de oportunidades con China. El 20% de la economía mundial es de China, el segundo usuario del canal es de China, una de las, creo que es la mayor población a nivel mundial. Tenemos actualmente una oficina comercial en China. hemos tratado de abrir mercado, acceder al mercado chino a fin de llegar productos panameños. Lógico, como únicamente tenemos una oficina comercial, no tenemos reacciones diplomáticas con ellos, el acceso a ese mercado a veces dificulta un poco, con lo cual esperamos que a partir de la fecha y dado los avances que tengamos en algunas negociaciones, podamos encontrar acceso rápido. Bueno, el documento que firmó la Cancillería habla de eso, de la posibilidad de agilizar ese tipo de cosas. Así es. Vamos a decir. Digo, también hay que ver, porque la simetría que hay hacia el otro lado es inmensa. Correcto. China nos puede ahogar. Mire, actualmente una de las principales multinacionales China está aquí en Panamá, Huawei. En los últimos años hemos visto cómo la economía china ha abierto sus fronteras. hemos tenido misiones chinas que han venido a Panamá a ver oportunidades en proyectos de infraestructura, de financiamiento y demás. O sea, hay un mundo de oportunidad con China. Justamente solamente es saber aprovecharlas, viendo los mejores intereses de Panamá, a fin de sacar el mejor provecho de esta relación. Eso mismo nos dijeron cuando se firma el TPC con Estados Unidos. Y bueno, vuelvo a caer en los productores diciendo, nosotros no tenemos salida local, imagínate, ahora fuera de Panamá. Pasa también, Fernando, que tenemos que trabajar un poco en economía de escala, tecnificar un poco más a nuestros productores, ser más atractivo a los mercados internacionales. Nuestras exportaciones desde el año 98 a la fecha han tenido un promedio de 800 millones de dólares en exportaciones. Los únicos dos años que nosotros logramos rebasar la barrera de 2 mil millones fue en el año 2007 y 2008 en dos rubros importantes. Uno, el melón hacia Europa y el otro los productos de mar, que en esos años estaban alrededor de los 400 millones de dólares en exportaciones. Pero si tú ves, por ejemplo, el caso del melón en Azuero es emblemático de todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque usaron un broker que hizo que el melón llegara mal a Europa, no lo quisieron allá, lo volvieron para Panamá, nadie les pagó, muchos quebraron en esa exportación de melón. Es decir, es emblemático de la poca ayuda que reciben nuestros productores y más en un producto que aquí no tiene salida, porque no es el melón ese que usted ve, sino uno que se llama piel de sapo, que es el que se está exportando para allá. En la medida, Fernando, que logremos trabajar de una forma conjunta y se está haciendo la comunicación que tenemos actualmente abierta y de apoyo tanto con el Ministerio de Desarrollo Precuario como el Ministerio de Salud, que son, y nosotros, el Ministerio de Comercio, que somos las tres instituciones principales regentes de las exportaciones, podemos hacer un mejor trabajo apalancados y ayudados a través de la cancería. Yo creo que a través de los programas que estamos sacando adelante que próximamente vamos a lanzar, vamos a tener un repunte de las exportaciones. Otro factor que nos afecta, Fernando Guillermo, es el dólar se ha fortalecido. Sí, sí, sí. Nuestros productos en los mercados europeos, que es uno de los mercados principales, ya le cuesta al comprador europeo, que a mucha gente se prefiere, comprar algunos productos frescos en Colombia, Costa Rica, en nuestro país adecino, pero eso tampoco es una excusa para procedernos, para aumentar la calidad del producto. Así es, en casos específicos, en casos, por ejemplo, del plátano, del banano canario, que se puede decir que fue el que acabó con toda la producción bananera en América Central. Es decir, ellos primero defendieron su mercado y después lo que sobra es para los... Señor Viceministro, con todo respeto, que asismo, como se lo dice al Viceministro de Educación, es el momento de que este gobierno haga algo así como lo que hizo con China. O sea, trate de llamar, bueno, trate de hacer un hito para la historia, llamar a todos los sectores, oposición, sectores privados, y establecer algún tipo de política de Estado, que se respete gobierno tras gobierno, para poder rescatar este sector tan golpeado, porque va a pasar este gobierno, va a venir el otro, pasaron los anteriores y seguimos con los mismos problemas. O sea, alguien tiene que sentarse y decir, vamos a parar y vamos a hablar entre todos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Lo que pasa es que, escuchamos a muchos expertos en los temas, dicen, no, lo que pasa es que nuestra economía se sienta en servicio, servicios marítimos, servicios aéreos y demás, pero nuestras exportaciones de bienes traen divisa. Nuestra economía está sentada en cuatro patas, cuando se fuera una mesa, una silla, en cuatro patas, que es lo que ha afectado en gran parte el comercio internacional, la caída de los comodities. No nos ha afectado mucho a nosotros, porque nosotros no dependemos de los comodities, pero ¿qué pasa si en un momento esa pata de servicio está un poco floja? Tenemos un sector exportador fortalecido que puede hacer balance en las actividades que no nos va bien. O sea, tenemos que fortalecer todas las actividades del país. Tenemos una ley de fomento industrial que acaba de ser promulgada, la cual le da un componente fuerte de competitividad, apoyo en cuanto a incentivos, dirigido principalmente a la agroindustria, si es que estamos hablando de productos frescos como materia prima, que puede ser utilizado hacia la agroindustria. Tenemos que fortalecer nuestro sector productivo a fin de fortalecer y aumentar nuestras exportaciones. Con esto podemos nosotros aumentar la cantidad de tierras en el interior del país y que no tengamos un flujo masivo de personas jóvenes que pueden quedarse en el interior, trabajando en el sector productivo, venir a la capital. Listo. Don Néstor González, Viceministro de Comercio Exterior e Industrias.